en los peores momentos de mi vida estuve solo y tuve que salir adelante solo de modo que muchas ocasiones te parecerá que voy por la vida como si no necesitara de nadie y es que los golpes te fortalecen y te enseñan que tu vida es tu responsabilidad que crees de él eres bienvenido y bienvenida si has llegado por primera vez pues es un placer recibirte y espero que la energía de este canal sea de tu agrado y si eres mi seguidor o mi seguidora pues que te puedo decir te doy un abrazo de osos te envío toda la energía positiva que me sea posible porque tú y yo estamos conectados y te invito además a que te relajes y disfrutes de este momento tuyo y mío de este momento de absoluta recurrencia mi nombre mi nombre es ángelo fernández y como siempre te hago estos vídeos desde el centro de manhattan new york city desde esta ciudad donde vivo trato de tener un momento cordial un momento de amor fraternal junto a ti un momento en que compartamos la diversidad viendo tú como soy y como pienso y dejándome saber cómo piensas y cómo eres en tus amables comentarios sin más después de ella la presentación vamos a estar leves porque es un domingo caluroso un domingo veraniego de la gran ciudad de new york así es que como estamos en fin de semana vamos a ponernos leves y te voy a compartir dos o tres cositas que llamaron mi atención pues fíjate que continuando lo que te había dicho si al final de la historia me alegro muchísimo de haber tenido la vida muy difícil que tuve y de a muy temprana edad haberme dado cuenta de que yo era el absoluto responsable de mi existencia y que no podía contar absolutamente con nadie porque eso aunque te puede dejar traumas aunque te hace sufrir sabes lo que tiene de bueno que te vuelve un roble te hace muy seguro de ti y te da fuerzas para enfrentar todo lo que se presente en la vida que la vida ya lo sabemos de felicidad un poquito así y todo lo demás son lecciones fuertes que hay que aprender pues cuando desdichadamente te ves solo en la vida muy temprana edad o sucumbes o te fortaleces y entonces haces de la vida una una magnífica aventura porque todos los problemas por grandes que sean te los echas al bolsillo así vivo yo la vida me gustaría me dejaras tu comentario que te parece este tema además regálame el like por favor regálame el like que sabes que con eso se moverá más rápidamente mi canal mis vídeos y si has llegado por primera vez y te gusta la atmósfera y la energía que aquí hay pues no dejes de anotarte para que youtube te avise de todos los vídeos que pongo que lo hago casi diariamente así es que vamos a pasar a otro tema que me llama la atención vamos a hablar ahora de un tema profundo muy interesante de nuestra sombra has escuchado hablar de eso sabes que en nuestra personalidad en nuestra psicología humana todos los seres humanos tenemos una sombra y esa sombra es muy importante en nuestra vida porque reúne todo lo que no nos gusta de nosotros mismos incluso incluso cosas que suceden automáticamente que ni cuenta nos damos que tenemos ese defecto si así le queremos llamar y que nos molesta pues esa es la sombra la parte humana la parte psicológica que para nosotros es como que ah cometí este error ah fui débil en esto o sea lo que no nos gusta incluso esas cosas que se vuelven tabúes y no las decimos pero sabemos que tenemos esas cualidades y son cualidades que no nos gustan para nada bueno sabes que se trabaja la sombra es muy importante esto porque incluso en la sombra vienen muchos traumas que arrastramos desde la niñez y estos traumas si no le prestamos atención nos van a estar haciendo daño el resto de nuestra existencia por tanto abrazar las sombras es importante y cuando esto ocurre sucede algo que nos sorprende muchísimo porque no sucede lo que obviamente debería suceder que al enfrentarnos a nuestra sombra a esa parte nuestra que no nos gusta la odiáramos y la rechazáramos pues no cuando realmente estamos listos para abrazar nuestra sombra toda esa parte que escondemos dentro de nosotros porque nos disgusta y nos gustaría quitarnos las de encima bueno pues cuando abiertamente sin juegos psicológicos cuando nos enfrentamos a nuestra sombra y la abrazamos lo que sucede es un magnífico momento de purificación un momento de evolución de desenvolvimiento porque que ocurre ese niño que hay dentro de todos nosotros y que siempre nos va a acompañar en esta vida física al ver los errores que piensa que tiene y abrazarlos sabes que sucede algo que involuntariamente eso que era un problema eso que era un trauma desaparece se diluye porque al comprender las razones por las que tienes eso que crees que es un defecto y entonces lo reconoces ya encuentras automáticamente la manera de eliminar ese sentimiento que te hacía acariciar tu sombra así es que querido amigo querida amiga trabajas con tus sombras yo trabajo con las mías y es algo difícil pero es importante así es que esta breve conversación lo que lleva el mensaje que lleva es ese identifícate con tu parte negativa con lo que no te gusta de ti abrázalo enfréntalo analízalo a profundidad y acéptalo porque eres tú y ahí encontrarás la modificación a que lo que sea si era negativo empiece a ser una virtud positiva en ti y finalmente en esta breve reunión de recurrencia de esta noche de domingo sé que la mayoría de las personas que me siguen si no es todas son personas heterosexuales personas de un gran corazón y por eso yo un hombre homosexual de 71 años he comentado y vuelvo a repetir y seguiré poniendo el dedo sobre la llaga porque creo que debo ser honesto conmigo mismo honesto con la sociedad y decir lo que me atañe e interesa la organización LGBT te voy a decir una cosa tengo edad suficiente cuando comenzó el asunto LGBT yo era muy joven y yo participé de esto profundamente porque definitivamente siendo yo un hombre homosexual y teniendo una vida homosexual sí es obvio que me di cuenta de que necesitábamos un soporte necesitábamos unos valores un espacio una aceptación dentro de la sociedad voy a darte un ejemplo simple y es un ejemplo que yo vi que conocí a las personas conocí esta pareja dos hombres homosexuales uno tenía mayor desenvolvimiento económico que el otro se conocieron se hicieron pareja fueron mis amigos se amaron profundamente por muchos años compartieron todo hasta que entonces uno de ellos el que era dueño de la casa dueño del carro el que tenía más posibilidad económica enfermó su pareja obviamente le cuidó soportó en sus espaldas toda la etapa difícil de la enfermedad de su partner de su compañero hasta que este murió y entonces que sucedió esta persona que quedó viva de la pareja después de haber amado por tanto tiempo a su cónyuge después de haber compartido gastos vida todos juntos y después de haber soportado dignamente todo el proceso de enfermedad del que murió saben lo que le sucedió por no tener derechos legales apareció toda la familia del difunto gente que nunca había aportado nada ni había aparecido y de manera legal se quedaron absolutamente con todo la pareja encima del dolor de haber perdido a su pareja tuvo que aprender una vida nueva empezar de cero tuvo que entregar el apartamento no se pudo quedar ni con el automóvil porque aparecieron todas las familias del difunto a reclamar todo porque tenían el derecho legal ves por situaciones como esas yo siempre pensé que sí que necesitábamos de manera social un espacio respetable y un apoyo así comenzó la organización LGBT de la cual yo fui parte hasta ahí hasta validar nuestra ciudadanía como seres humanos que vivimos en sociedad todo estuvo perfecto pero después lamentablemente como ha ocurrido con muchas otras cosas esta organización empezó a ser manipulada políticamente y por élites y empezó a desarrollar una serie de actividades que ya no representan a muchas de las personas homosexuales quiero que sepas que no soy solamente yo si crees que esto es una idea mía propiamente busca en youtube sobre el tema para que veas que cada vez más y más homosexuales y lesbianas con valores y con disciplina empiezan a sentirse no identificados por esa organización yo de plano ya lo dije no vuelvo a asistir a un festival gay no vuelvo a asistir a la parada de reafirmación de reafirmación y no no apoyo para nada no me identifico con esta organización ¿sabes por qué? te voy a dar pocos ejemplos el homosexual lo que siempre necesitó fue un derecho y un espacio civil ahora lo que los homosexuales están buscando es una imposición no solo tengo que lidiar con mi vida personal como lidia con su vida personal sexual heterosexual no ahora la homosexualidad está imponiendo todos estos grupos y organizaciones están imponiendo de que tienes que verme tienes que aceptarme entonces todas esas cosas que ya me parecen aberrantes hombre vestirse de mujer ser drag queens para irle a leer libros de cuentos a niños no estoy de acuerdo para mí eso es un abuso no estoy de acuerdo con eso en lo absoluto todo esto de enseñar toda la cuestión de homosexualidad con detalles en libros de escuelas primarias no no yo no creo que nadie tenga que enseñarle conductas homosexuales sexuales a ningún niño por ninguna razón yo nací homosexual y cuando llegué a la pubertad al tiempo en que se descubre la sexualidad pues entonces me identifiqué con mi homosexualismo y aprendí a tener sexo a cuidarme y aprendí lo que tiene que ver con el mundo sexual pero eso de tenerle que explicar y lo he visto y me parece deplorable de tenerle que explicar a niños pequeñitos el sexo anal a dónde se busca el placer etcétera etcétera cosas como esas me parecen totalmente contradictorias así que se quejan de que artistas y firmas de ropas firmas de diseño atenten con la sexualidad de los niños y entonces vamos a recrearnos en una conducta homosexual que está totalmente sexualizada porque vamos a dejarnos de cuento para exhibir un apoyo a la homosexualidad hay que salir en el desfile casi desnudo constantemente provocando situaciones sexuales hombres con hombres besándose mujeres lesbianas con los senos al aire libre en plena ciudad delante de los niños eso es lo que hay que reafirmar no no mi querido amigo y mi querida amiga heterosexual pon atención a esto muchísimos homosexuales que tenemos virtud que tenemos valores no nos sentimos ya identificados con ese tipo de vulgaridad y ni siquiera asistimos a ese tipo de eventos lamento tener que decir esto pero es que así así va la vida cuando las cosas se joroban o se enderezan o uno tiene que tomar medidas y evitarlas este comentario me parece muy necesario e importante aplaudo y apoyo a todos los homosexuales que como yo han hecho videos como este porque me parece que es importante luchar por el respeto a un homosexual pero luchar también por la dignidad y la sanidad no confundamos la leche con la magnesia dicho todo esto sintiéndome mucho más cómodo con mi espíritu con mi alma que te puedo decir espero hayas tenido un momento agradable con el mismo placer que he sentido yo para hacerte este video y tener contigo esta plática espero que tengas una noche maravillosa y ya sabes mi espíritu te reconoce y te digo NAMASTÉ hasta la próxima tengo la impresión de que volveremos a vernos a la próxima y no 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 n no Gracias.